Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre criptomonedas y las criptonoticias más importantes del día de hoy Esta vez os traigo las tres más importantes y vamos a empezar hablando de la primera Y la primera es REN REN lanza un puente a Polygon para los siete principales activos criptográficos No sé si vosotros recordáis que yo hace dos semanas hablé de REN y que iba a tener un lanzamiento bastante potente Nadie se esperaba esta bajada del Bitcoin, eso hay que admitirlo, a ver, se esperaba una bajada pero no una bajada tan fuerte Y el caso es que yo hablé sobre REN, sobre el potencial que tenía REN y una de las razones era esta, es que el nuevo puente permitirá representaciones RC20 de REN, de Bitcoin, tal, no sé qué que ahora puedan transferirse a la red de Polygon Es decir, de una red saturada como es la de Ethereum, poderse pasar a la red de Polygon y pagar fees mucho más baratos es una auténtica locura Y de hecho, una alianza con REN Protocol con Polygon es la que ha anunciado Matic, ¿vale? O Polygon, como queráis llamarlo ahora, hace relativamente poco, ¿vale? Entonces, para que veáis que yo la información que comparto en el canal suele ser y tiene que suele tener un respaldo para que vosotros lo veáis Y pues nada, las representaciones RC20 de REN, de Bitcoin, Bitcoin Cash, Loecoin, Zen, Luna, Terra ahora puede usar el red Polygon, los activos se pueden negociar y agrupar en Quicksap de intercambio descentralizado basado en Polygon Y el equipo de REN también insinúa oportunidades de rendimiento futuras para los tokens implementados en Polygon de Curve, Finance y Budget DAO Entonces, una auténtica locura el tema de REN Y recordad que ayer hablamos sobre Mark Cuban y la gran potencia que vea el proyecto de Polygon Es una auténtica locura y mucho ojo, mucho ojo a Matic porque puede dar que hablar el año que viene Bueno, este año también, pero que puede cambiar mucho el precio, quiero decir Bueno, los usuarios de Paypal podrían retirar criptomonedas a carteras externas ¿Qué significa esto? Antes de la decisión, el miércoles a usuarios de Paypal no se les permitía mover sus existencias fuera de la plataforma La adopción de las criptomonedas por parte de Paypal parece estar creciendo después de que el proveedor de pago reveló que permitirá a los usuarios retirar sus criptos activos a carteras de terceros La noticia fue reportada de routers el miércoles por la tarde y tal Todos los factores de forma de pago se colapsarán en el teléfono móvil Las tarjetas de crédito como factor de forma desaparecerán y usará su teléfono porque un teléfono puede agregar mucho más valor que simplemente tocar su tarjeta de crédito Y más que nada, bueno, la verdad es que ese texto no sé que mucho que tiene que ver con esto Pero el caso es que Paypal ya te deja mandar tu Bitcoin o criptomonedas que hayas comprado dentro de Paypal a un exchange o a tu cartera o a tu trezor o a donde lo vayas a mandar, ¿vale? Así que algo muy característico y algo muy positivo a tener en cuenta dentro de lo que viene a ser el criptomundo Vamos con la última noticia y la más dura de todas Y es que el multimillonario Carl Icahn dice que puede llegar a invertir o gastar como queréis ponerlo 1,5 mil millones de dólares en cripto Esta cantidad iguala prácticamente a la cantidad que se invirtió por parte de Tesla Por lo tanto ya sabéis la repercusión que puede tener Como si, de hecho Tesla ha invertido 1,5 billones Entonces puede tener mucha repercusión en el mercado Vemos que está caracterizándose por muchos multimillonarios Tener o querer invertir dentro de él Y que quiero decir que una gran manera para nosotros serían 1.000 millones de dólares 1.000 millones y medio de dólares No voy a decir exactamente Bueno, la verdad es que no he entendido el mensaje ese Pero en el caso lo que quiero recalcar es que también agregó que tal vez ha sido demasiado mayor para ellos Pero no tocaría esas cosas En el 2018 dijo eso de que no iba a invertir en las criptomonedas Y luego también aporta que gran parte de las criptomonedas emitidas hoy no sobrevivirá Es decir, van a dejar de existir Y es muy importante que nosotros seleccionemos los proyectos que realmente queremos que van a funcionar Bueno, en un futuro y que vayan a seguir con nosotros Por último vamos a ver cómo está el mercado Que por lo que he estado viendo está positivo Tenemos Bitcoin subiendo un 1,82% Algo muy bueno para el día de hoy Bueno, ahora un 2,53 a 40.150 dólares está Ya sabéis que si rompe resistencia de 40.500 dólares hoy Y termina por encima su vela diaria Puede significar muchas cosas y puede volver el Bitcoin a ese valor que tenía antes De 50.000 dólares o 45.000 dólares Dependiendo en qué resistencia se pare Luego tenemos Cardano, BNB recuperándose Tenemos todas las criptos recuperándose Y esto te tenía que pasar después de bajadas tan pronunciadas Como pueden ser las que vivimos la semana pasada Del 90%, uy 90%, 70% O 80% Es positivo Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, las noticias más rápidas aquí Y pues una familia, muchas gracias por el apoyo que solemos tener en el canal Y nos vemos la próxima Un saludo a todos y adiós